...especial. Es correcto, Julio. Estamos esperando. Tal vez los honorables diputados del Departamento del Paraíso nos echan la mano ahí, hombre. Si no estamos pidiendo nada regalado, solo estamos exigiendo que se nos apruebe o nos dé una extensión del decreto 153.2021. Que eso lo beneficia a mucha gente, hasta el mismo estado, el pueblo, para que entren vehículos de cualquier año. Y no sé por qué no quieren dar la prórroga que se vence ahorita el 4 de abril. Bueno, ya lo dijo en estos momentos el ministro de Aduanas, que va a haber una amnistía, pero la solución no es ahí, sino en el Congreso. Aquí hay seis diputados titulares. Hay seis. ¿Ya les han ofrecido apoyo? No, no, negativo. Hay seis, pero como que no hubiera ninguno. Como que no quieren ayudarle al pueblo. La verdad, esto beneficia a mucha gente. Si detrás de un carro hay 250.000 empleos, son 8.000 millones que genera de impuestos para el estado. ¿Será que esto está obedeciendo que no hay una solución a las agencias acá de vehículos nuevos? Pues ahí sería bueno a ver qué pasa, que no quieren darle seguimiento, porque incluso ni carros nuevos hay. Si usted va a comprar un carro nuevo, tiene que esperarse un año o seis meses. Pero será que a los grandes los quieren beneficiar y al pueblo no. Bueno, aquí está la toma en estos precisos momentos. Si usted viene de la capital de la República, tendrá que llenarse de tiempo, de paciencia. Igual, si va de Daní hacia la capital, lo mismo. La toma está a la altura del municipio de Jacaleapa. No hay paso ni para la capital, ni para Daní. Compañeros, con este reporte junto a Aron y Sal, Julio Ruiz, nosotros retornamos a este estudio. Bien, gracias a nuestro compañero Julio.